Bienvenidos a nuestro canal Fernando González Formosa. Suscribite, dale click a la campanita, de esta forma estás apoyando. En esta ocasión queremos comentarles sobre un comedor y merendero que está en el barrio Lote 111, más específicamente en la Manzana 46, Casa 3. Su propietaria invita a todos los vecinos los días martes a retirar tanto el almuerzo a la hora 12 y a las 17 la merienda. Por favor se pide que venga un mayor a retirar, que traigan su recipiente tanto a las 12 del mediodía como a las 17 horas para retirar la merienda. Los días martes, Manzana 46, Casa 3. El comedor y merendero se llama Todo Corazón. Estas son las imágenes de los días martes donde todas las personas se acercan a retirar tanto el almuerzo como la merienda. Hola mis amigos, les saluda Homero Simpson y en esta oportunidad es para dejarle una invitación todos los martes allí en el barrio Lote 111, la Manzana 46, Casa 3, para un rico almuerzo a las 12 del mediodía y a las 17 horas una rica merienda. Están todos invitados, por favor venir, traer su recipiente en comedor y merendero Todo Corazón. Estás invitado, no te olvides, todos los martes en Manzana 46, Casa 3 del barrio Lote 111, a las 12 del mediodía un rico almuerzo y a las 5 de la tarde una rica merienda. Comedor y merendero Todo Corazón te invita. ¡Te esperamos!